Es otra noche el café, lleno está, de viejos amparados, que de nada sirven ya, como es el viejo tocadiscos, que funcionó, gracias a un becafé de bloque, nuestro mundo llegó, cuando los niños se atacaron, se iluminó, mi testemoto les cantó. Yo soy Carl, hola pequeños amigos, yo soy Carl, tus manos se las ven conmigo, y si te gusta ver Carl, o quieres disfrutar, no dudes en amarme, soy Carl. En una gran galaxia vivía yo feliz, pero le he escuchado por soñar y por reír, ingenieros de electricidad y rey del ordenador, te pido donde quedas tú, por microconexión. Siento que va a haber problemas, peligro mortal, no suélteles los bordes, ya si podes me chamar. Yo soy Carl, hola pequeños amigos, yo soy Carl, tus manos se las ven conmigo. Y si te juntas de acá, o quieres disfrutar, no dudes en amarme, no dudes en amarme, soy Carl. 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 Carl.